Buenos días, buenos días. Son las 7.10 de la mañana y ya nos estamos arreglando para irnos. Así tenemos todo nuestro despapalle por acá y por allá y por acá. La chaparrita todavía está acostada, pero ella ya tiene todo listo. Ella empacó desde ayer. Aquí están nuestras zonas que nos vamos a llevar ahorita. Ahorita nos vamos a pasar por un cafecito y nos vamos a zampar una donota. Yo también ya me cambié. ¿Dónde estoy? Allá. Allá me miro. Ahí está. Están haciéndose sus trenzas. Y bueno, ya voy a recoger para emprender las 7 horas de manejo. ¿Dónde quieres quedar? Otros tres días, aunque sea, ¿no? Oye, extrañas a nenes. Ya quedamos hartos de... ¿De tanto caminata? Sí. Brianna andaba allá que ella no podía ayer. ¿Y antierno? ¿Ah? ¿Ayer? Sí, ¿verdad? Que puro caminar, puro caminar, puro caminar. Y en el solazo y en... Ay, no. Pero bueno, hay que alistar todo para irnos. Adiós. Gracias por ver el video. Bueno muchachones, bueno, ya terminamos de recoger, vean, más que nada fue mi viejo el que se puso a recoger todo esto, este, nada más dejen, doy una última revisada por abajo de las sillas, este, ya, les digo, ya se empacó todo, y pues ya, ya nos vamos ahora sí muchachos, ya nos vamos ahora sí, nada más nos faltaría subir como las donas, las donas, ¿qué más? Ah, y estas dos de acá, esas dos. Acá no hay mucha iluminación, pero vean, ese es mi outfit, me voy a llevar, pues, manejando, este de acá es una licra, ¿se acuerdan que agarré una licra en la, en la Black Friday, en la tienda? Pues esta es, y traigo unos tenis, traigo unos tenis y esta, para ir a gusto en la manejada, para ir a gusto muchachos, porque como seis horas y media, y pues sí. Entonces, creo que ya, ya estuvo, eso ya es todo, ya nada más les digo, las donas, las dos mochilas del baño, y los celulares, y ya. Y sí, entonces, a lo mejor lleguemos ahorita a desayunar, para ya irnos ya comidos, y tomándonos un cafecito. Ah, pero no sé, o quieren que agarremos camino, y luego desayunar como a la mitad, no sé, a ver, ahorita a ver qué pasa. Pero se fueron a echar un viaje, vean, y también pusimos acá, en esta notita, que, que cuál era tu canción de tu estadía en el hotel. Mi viejo escribió esa, bueno, ahorita dejen que lleguen, ok, dejen que lleguen. Ok, ¿cuál fue tu parte favorita? Velocicóster. ¿Y tú, mi hijo? A ver, es el de Harry Potter. Harry Potter. Ajá. Ajá. El del, ¿cómo se llama? El del... Jurassic Park. A mí. Ajá. El rápido. El del Velocicóster. Ajá. Venga, es que lo hicimos dos veces, y el de Harry Potter también. Y ayer lo iban a hacer otra vez. Pero nos salimos de la línea, que porque... Estaban diciendo en las bocinas que... Que va a llover. Que va a llover. Y nos salimos. Ajá. Te gusta. Ya, no me miro completa. Más o menos. Más o menos. ¿Yo quiero desayunar o qué hago esto? Como que sí, ¿no? Un cafecito, ¿no? Para rendir tos. Sí. ¿Cómo vamos a comer al waffle? Al waffle. Sí, ya quiero... Al waffle. Al waffle house y nos vamos. No digas el waffle house. No. Pues tú dijiste que el waffle house. Ajá. Huevito. Con papitas. Mmm, dale, pues. Más o menos controles para hacer el check-up. ¿Cuál fue tu parte favorita, madre? Las donas. ¿Me las has probado? ¿Cómo vas a probar? De los juegos. ¿Cuál juego fue tu favorito? El Harry Potter. ¿El Harry Potter también? El Harry Potter. Oh, a mí también me gustó el mono. Oh, sí, es cierto. Es que había muchos... Los grandotes, todos estaban bien chidos. Nada más que, pues... No nos... Todos los de universos tuyos son como más como para niños, ¿verdad? Había muchos, este... Muchos, este... Rides para niños. Pero los shows que vimos estaban, estaban, estaban bonitos también. Los de los animales. El del... El de la acción. Ajá. Y de horror. Ajá. ¿Esto es el TV? Sí. Y en el otro, es donde están los juegos más... Más extremos. Que si nos subimos a todos, ¿no? O es cierto, uno que sube y baja como un palo así. A los de agua. A los de agua, ajá. Porque cada vez que nos queríamos subir, también como que el clima se... Prestaba como que iba a llover y cerraban esos juegos. Más bien todos, ¿verdad? No, no, más como los del agua, todos los juegos, sí. Ven que el clima se pone medio feo, medio turbio. Los cierran. Pero, ¿cuál fue tu juego favorito, madre? Deja de reposar. Ajá. Oh, sí, ya me dijiste. Sí. Ok. Ya nada más mi viejo va a hacer el check-out y nos vamos. Nos vamos ya de este estado. Ya. Tenemos que irnos a... A la casa. A recoger a nenes. A mi nenes. Bueno, no hay nadie en la alberca. Qué paz y tranquilidad. Se ve así. Pero ahorita que llegue el DJ y que se ponga ahí a tocar. Y la gente a comer acá. Y todos en la alberca. Pero bueno. La alberca también está chida. Porque no está ni onda. Lo más hondo son cuatro pies. Así que... No, no me hundí. No me hundí. No me hundí. Ándale. Ok, ¿tenemos que quedar aquí ya a vivir o qué? No. Voy a ver en el trombo. Ok. ¡Vamos! ¡No! Sí. ¡Ah! Me voy a llevar... Me voy a llevar yo a esta grande. ¿Alguien lleves esta chiquita? Sí. Sí, pueden hacer algo más. No. ¿Dónde? No. Sí, ya. Ya nos vamos. Ahora sí. ¿Pueden llevarlo de aquí? No. No. Y hay que quitar esto porque ya. No. 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 No, ya no hay nada. No. Digo Itania No nos esperaron Como nos quedamos en el último cuarto Allá del pasillo Y todavía vamos a pasar otro pasillo Para encontrar los elevadores Este de aquí es como El centro Ven, estábamos en el quinto piso Allá va, míralos Allá va Así es como se ve el lobby de acá Creo que ya se los enseñé, ¿verdad? Pues ya nos vamos, pues Ahí está el viejo Ahí viene No Las steps No ¿Ya? Qué chido El agua y la humedad La humedad Está dando gotitas Y sí Ok, la fuente Ya tenemos allí Fotos y todo Ya Ya Se acabó Ya nada más Lo vamos a usar otra vez Para salir del parque Y se desactivan Una vez que sale Ya 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 está Envijío Ay, se está bien pesada Ok Aquí tenemos todavía Buenas bebidas Esas sí nos alcanzan Para el camino Ya pasamos a Tal de hielo Y tomando agua En el camino Pues vámonos Miren muchachos De acá Esta es como La parte de atrás Del hotel Así está Pues así se ve Así es que se ve Por estos rumbos Sí Ok Entonces Vámonos Ya Me dice Van a ir a los parques Otra vez No, ya no Ya no Es que ¿Qué crees que sea? Como Por el calor ¿Por qué? ¿De qué? De los parques ¿Que si hemos ido a tres? ¿O de qué estás hablando? No te entiendo ¿De que ya no tienen ganas De ir por la calor? ¿O por qué será? No, pues ya estamos cansados Mira Está lo de poncho Vámonos Ándale pues Aquí para salir Del hotel Tenemos que Escanear nuestra tarjeta Del cuarto La última vez Niñas 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 Mira Drive safely Monje Ay no 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 me digan Adiós Te veré El año que viene No Hasta que caigan Los otros parques Mira Que bonito se ve Cuando tengan Los otros tres parques No nos regresamos Mira No Mi viejo Mi viejo Mi viejo No Ya 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 Y esta Esta de acá Es la entrada La entrada Del hotel Entrada Y salida No Como ahorita Va a venir Otra gente Y se va a quedar En el cuarto Que nos quedamos Nosotros Vamos Vámonos Vámonos Vigillo ¿Ya ves la cartera? Sí Ok No dejes eso allí Ok Ya llegamos aquí Al waffle Vamos a comer Al waffle Ven madre Agárrame este Ok Vamos a comer Muchachos A desayunar A desayunar Seguro viejo ¿Qué? No 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 Y ahora Si Nos las comemos Ahí está Está muy bien ¿Qué se está sacando de ahí? Ya ven las cremas Cafecito 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 Y ahora ¿Qué es el pez? Viejo viejo Ponte al tiro Este es el Bestest guapo Jalba El pez Jalba ¿Qué? Quay Su ¿Sí? ¿Qué? ¡Viva el Espíritu 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 Y andamos sacando las donas Esta es como doradita Y esa es como suave Y allá andan agarrando las bellas Esa agarró briana La de colores Y también se va a tomar la de coco Chocolate con coco Ay no que horror Oye y las otras que tenían de Como eran diferentes La otra era como buru Era como de limón De maybe de mint Estas son clases Como normales Como una de cada una Las otras están como random Diferentes sabores Les hablamos de quitar la caja de allí viejo Echarla para atrás ¿No? Déjasela Deja 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 No puedo abrir la cajuela. Ahorita que en una... Acá en el arbolito, menos que me haga para adelante. Ahí nada más. Agarra lo que no se me vaya a caer. ¿Ya robé la que vengo trabajando? No. Con esta ya para ir manejando pedimos unos cafecitos para llevar. ¿Quieres trabajo? No, madre. No, no, no. ¿Necesitan pila? No. ¿No? ¿Es la que es? No, madre. Cometela todo, ¿qué? Y ya, pedimos unos... Inséñenme sus cafecitos. Espera, se el vino deja. ¿Este? Ajá. Y ya, para irnos las... comiendo. Dame tu celular también para ponerse el mapa. Yo lo pongo. Y... Ahora sí, viene mi parte favorita. Seis horas con treinta y siete minutos. ¿Qué horas vamos a llegar? ¿A las tres? A las vamos a llegar. Si Dios nos da licencia, vamos a llegar a las tres treinta y siete. Si no hacemos ninguna parada. Que sí vamos a hacer porque... Eventualmente vamos a necesitar gas. Voy a necesitar que me llenes el tanque. ¿Listos? Ya. ¡Vamos! Ahí está la entrada del hotel. Por un ladito. Aquellas geofemias vienen, este... Alegando de la comida de ayer. Bueno. Y aquí vamos... Vamos a agarrar ya el... Empezar a agarrar el... El freeway. Ahí hay más hoteles ahí al fondo. Muchas cosas que todavía, pues en cinco días, no alcanzas a recorrer todo, ¿no? Pero... Hay mucha cosa que ver. Claro, si te vienes acá... Si te sales a la ciudad, pues también... Hay muchos restaurantes. Y aquí vamos a agarrar. Mira, ahí hay un volcán. ¿Quién sabe qué es aquel volcán? Mira. Acá vamos hacia Orlando. La playa también está cerca de acá. ¿La playa? ¿Ya despertaron con su cafecito? Ya. Ya. Y su donota. Dale, pues chaparrita. Lo bueno de esta carretera es que una... Un solo freeway te lleva hasta la casa. Todo derecho. Todo derecho. Todo derecho. Todo derecho. Lo bueno de esta carretera y sones en un sal�. Todo derecho. ¡1 goggles! pasamos a echar gas tenemos medio tanque pero le digo a mi hijo que acabarlo de llenar para que ya llegar derechitas hasta la casa y también necesitamos una bolsa de hielo para echárselo a las aguas que traemos ahí atrás entonces ahorita vamos a entrar también a la gas porque necesitamos tirar el café y pues sí lo único a ver si agarramos algo de ahí también para para el camino para ir snackeando el viejillo está pompiendo el gas nos tocó pararnos aquí en esta que se llama circo que cuánto hemos manejado cinco hora y media apenas estamos empezando nada más que este casi todo este tramo ha habido un poquito de tráfico y si por eso vamos vamos pero vamos bien vamos a llegar a las 3 55 a lo mejor a las 4 porque les digo tenemos que entrar acá al gas ya ya puedes prenderlo ok dejen entramos rapidito a entrada por salida se viene durmiendo la la niña grande y la chaparrita está ahí no haya que hacer ir a la en la mochila cuando los bajaste del cuarto en la mochila donde bajas en los bebidas dijo pero con la gana nos apachurra los monstros ya salieron los monstros hay entre otras bolsas todo el hielo se fue para abajo pero ahí está las donas irá sobrevivieron 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 ok bueno sí bueno sí vamos 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 sí agarramos unos chicharrones y a briana le agarre uno de esos ¿tú quieres otra madre de esos? estos me gustan pero siempre se mantoran en la caña de la gana estos me gustan pero siempre se mantoran en la caña de la gana pero está muy salada yo no puedo comer todos los chicharrones si y yo que creen que me agarre mis favoritas tus frijas vámonos 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 a ver vamos otro lado ¿quieres andar para esto de acá? no, sí no, no, no lo bueno que aquí está luego luego la entrada al el freeway para allá vámonos a lo mejor adelantito llegamos a un área de descanso a lo mejor para allá vamos a ver vamos a ver chau es Llegamos al área del descanso. Ahí se ve mi outfit entero. Vámonos. Vámonos. Ok, ya vámonos. Agarrar camino otra vez. Ahí va la chaparrita. Ahí va el viejo. Este viejío. Vean. ¿Te sientes la diferencia del calor o no? Sí. Está 100 ahorita, pero está seco. Le digo, me dijo, yo quejándome de la humedad de allá de Atlanta, le digo, pero acá está más húmedo. Acá nada más está húmedo cuando llueve. Ya ahorita ya entramos a Atlanta, ya... A Georgia. A Georgia. Ya este... Ya no andamos en tierras ajenas. Ok. Mapa. Nos quedan tres horas. Llegamos la mitad. Llegamos la mitad. Ajá. Ya te aventaste la mitad, viejía. Ya. Te pasaste como en otro carril así de repente. Ajá. Uy, qué mentiroso el hijo de tu padre. ¿No? Pisé las bolitas. Ajá. Claro. Así empieza a dar sueño. Ajá. Ajá. Pero no... Las bolitas te despertaron. Para eso, ¿no? Venía leyendo un anuncio que estaba a la orillita. Ajá. ¿Clicket o ticket? Ya le pasó. Ajá. Ay. Ay, ay, ay. Muchachos, muchachos. Gracias a Dios. Gracias a Dios, ya llegamos. Gracias a Dios, ya llegamos. Ay, ay, ay. Vamos a abrir primero acá. Necesito agarrar algo. Para ahorita ir por... Por mi chaparro. Cuidado. Abrele, madre. Abrele. 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 Ya, vamos por el chaparrito. Ya, vamos por el orejón. ¿A quién crees que va a extrañar más? A ti, claro. A ti. ¿A mí? Ajá. Acá vienen las niñas adelante. Vamos a ver ahorita cómo reacciona el chaparrito. Yo lo... Yo lo... Yo lo trago a usted. Este... ¿Dónde vas? Ven, que acá está la puerta. Oye, chaparrito, mi amor. Mi niño. Mi niño hermoso. Mi niño. Mi niño. Mi niño. Vamos a ver, todos. Mi niño hermoso. Mi bebé. Mi bebé. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿Por qué lloraste? Lo extrañaste Míralo, está bien con tanto Ya vamos para tu casa, mi amor Tu amor hermoso Ya sabes, ya se quería venir ¿Qué era? Ay, ay, ay Pusele a mi casa Echale agua, madre Saca una bolsa de ahí No, no, mi niño Vamos a quitarle esto Vamos a quitarle esa chinga, nena ¿Qué va a estar grabando? ¿Ya no hay? A Brianna le dio sentimiento, tírala Tírala Chaparreto, esta es tu casa, mi amor Dale, tíralo Es que esta es mi casa, ¿verdad, bebés? Dale Es que esta es mi casa, claro que sí Claro que sí